¡Hola! Pues le estamos pasando hierro a Florita Porque llegaron ya, me escribió Pablo, ahora dos días Que había llegado ya, si os acordáis, le hicieron una punción de médula Porque tenía una anemia muy grave y su médula no estaba produciendo como glóbulos rojos Y había llegado los resultados Y tiene anemia plástica, que es que tu médula no está produciendo ni un glóbulo rojo Y aparte tiene una carencia de hierro muy alta A pesar de que ella está con muchos suplementos de hierro que le damos todos los días en dosis altas No está absorbiendo ninguno Entonces hay un problema de mala absorción Que no sabemos por lo que es, pues seguramente por ella, ¿cómo está? ¿Cuánto tienes? 39 39, vale Pero claro, como le falta hierro, si no tiene hierro, pues se muere Y se lo tenemos que poner intravenoso y después de hablar con Pablo y tal Porque es un poco... le pueden dar reacciones Una anafilaxia o algo Pues decidimos eso, pasarle hierro intravenoso así disuelto en un suerito cada X días Para ver si conseguimos... Bueno, y está ya con el tratamiento, con un tratamiento para... Para... si es algo autoinmune, ¿no? Que no está generando glóbulos rojos Pues que eso se pueda controlar y aparte suplementando la hierro Entonces, nada, estamos aquí con ella Que es que se porta un poquito mal Se encuentra, la verdad, que se encuentra un poquito mejor Y a ver cómo va ¡Flori! Está comiendo, ¿no? Ya ¿Por qué? ¡Muchas! ¡Gracias! ¡Ok! ¡OC! ¡Olga! ¡Rec Libro! ¡ revvestan! ¡Gracias! ¡Gracias!